La leche materna es el principal alimento para un niño recién nacido. Para estas madres, donar el importante líquido a los infantes de la Sala de Neonatología del Hospital Provincial General Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo es un acto de amor. Bien lo sabe la joven Rosario, quien permanece en esta sala con su pequeña Ibel hace 50 días y hoy es capaz de amamantarla y donar su leche para el beneficio de otros. Mi niña fue una niña que fue prematura, estuvo en estado crítico, entubada con ventilación y la leche materna que yo le estoy dando le ha proporcionado una gran mejoría, ha aumentado de peso, ya se le ha retirado la ventilación y bueno, ha mejorado bastante. Quiero hacer esta donación con otros bebés por eso mismo, como forma de agradecimiento por lo que el banco le aportó a mi niña. Desde el programa de apoyo a la lactancia materna en la provincia de Granma, se desarrollan acciones para motivar y preparar a quienes de forma voluntaria realizan la donación de la leche cruda para su futura pasteurización. Tenemos madres que son donantes también, muy buenas, pero también tenemos madres agradecidas porque sus hijos son receptores, son bebés muy pequeños, que es lo que estamos viendo en la morbilidad actual, es el bajo peso, el prematuro, el niño con crecimiento intruterino retardado, o sea, ese niño que es siur, malnutrido y que se ha beneficiado y ha evolucionado favorablemente gracias a la lactancia materna o a la leche materna pauterizada del banco de leche humana. Ha sido una niña prematura de 30 semanas con dos, estuve en tubaíta, muy crítica, sin embargo ha estado alimentándose con la leche materna y ha ido aumentando poco a poco y estoy muy agradecida por eso. En el laboratorio de procesamiento se realiza la evaluación de la calidad y la pasteurización con los análisis microbiológicos correspondientes. La leche que más grasa tiene es la que conservamos para los niños de menor peso en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, esos niños que no pueden ser amamantados por su mamá y nosotros de lunes a lunes le llevamos esa leche a esos niños, priorizando el niño de menor peso con la que mejor crematocrito tenga. En el primer trimestre de 2024 se procesaron en el banco de leche humana miel para la vida 68 litros de leche, fruto del empeño de las enfermeras vinculadas a esta labor en el Hospital Provincial y en las comunidades. Y realmente un 50% de la leche procesada proviene de la comunidad. Ahí tenemos que felicitar dos madres fundamentalmente. Tenemos una madre, hay muchas como donantes, pero en realidad tenemos dos madres, una de René Vallejo, que es Claudia Núñez, y otra del Policlínico Bayamo, que es Lucía Suárez Muñoz, que nos han donado una 67 frascos y la otra 70 frascos. Es increíble, pero es de reconocer esta actividad. Que las madres sepan que en cada policlínico tenemos una enfermera encargada de recolectar esa leche, que nosotros le facilitamos los frascos para la recolección, que todas las madres que en un momento determinado su leche le está sobrando porque sus nenes se llenan, que nos las hagan llegar. Siendo madres sanas, nosotros autorizamos esa leche y no saben cuántas vidas vamos a salvar. La jornada por el Día de la Donante de Leche Humana el próximo 19 de mayo busca promover y estimular esta práctica que preserva la vida de los neonatos hospitalizados. Con cada gota de leche, bebés prematuros como Ibeli y Kimberly reciben los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.